¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tienes la mesa delante! ¡Cuidado, cuidado! Ya, pesada, vete. Tienes detrás, tienes detrás todo. Mira, tienes una carta de monito a mi casa, ¿qué es el coche? ¿No hay? ¿Estás listo? Ahí tiene un camarrón de 351. Aquí, aquí. Vale, quíjala. Tranquil, otra. Muy bien, muy buena. No hay arries, no hay arries. Ya tienes preparada. Es que, es como que para aquí no es que me cueste el coche. No, no. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, no me quedas tanto.